¡Muy buenas Dragon Quest Lovers! Pues aquí venimos con otro capítulo más, Ted Aumbo es 11, y nos quedamos después de lo acontecido en el pueblo de Aguasaki, con que íbamos a vernos con uno de los chavales, uno de los dos niños, el chico, aquí en el monte Susi. Así que vamos a ir para allá, que ahí en la puerta le tenemos, vamos a coger esto, ya que hace mucho que no pasamos por aquí, y seguimos la historia. Un rato muy bienvenido, como el frío después del invierno. ¡Abre la puerta! Tengo que ver el fin del dragón y su hielo. ¡Tengo que venir con vosotros! Vale, pues esto sí será zona nueva, con puntos nuevos. Vale, por aquí. Calderas, zona superior. Y por allí nos pone prohibido el paso. Vale, aquí hay dos bichos que no conocemos. Vamos a pegarles. Vamos a menor despiadada, la primera vez que nos sale. Vale, voy a cambiar la táctica. Vale, todos cumplir órdenes. Correcto. A ver, le vamos a hacer un... una puñalada durmiente. Si saliera hemos triunfado. Y salió. Ya está, de culo. Eh... es Rob. Vamos a darle con un rayo para no despertarle. Conjuros. Uy, pa, que nos paso. Rayo. Y... yo creo que con un espadazo despiadado está listo. No me da tiempo ni a explotar el sueño. Conservar, ¿no? Perfecto. Vale, aquí hay otro megabasto de la vida. Ah, no os he comentado. Vale, perfecto. Bueno, os lo digo. En principio voy a llevar sombreros alegres. Luego en el boss me cambiaré a cascos un poquito más potentes porque este bicho es muy bestia. De hecho, también he hecho un cambio y me he comparado el escudo oscuro, que es muy bueno. Tiene un poquito más que el de Elidor. Y luego encima tiene un 5% de protección contra el fuego. ¿Por qué el de Dragonmon que tengo un 10? Porque baja muchísimo la defensa, pero muchísimo. A lo mejor nos quedamos en 301, son 8 puntos, que es un pasote. Sin embargo, este tiene la protección de fuego y tiene una defensa muy alta. Es mejor el limo metálico, pero es verdad que este tiene más bloqueo y demás. O sea que ya nos lo cambiaremos. Y de gorro pienso ponerle este yelmo a Hendrik para que tanquee. Que fijaros como se queda más 3. Es una barbaridad. Que no veas. Y al prota seguramente le ponga la celada del Hades. Que fijaros también que pasada es. Pierde un poco de fuerza mágica y teorepricidad, pero no me pueden maldecir con ello. De hecho este para subirlo me ha costado un huevo porque son casi 4 estrellas. Y tiene 213 de defensa. Por si nos vuelven a... porque pegaba mucho ese dragón. Pero muchísimo. O sea que cuando llegue allí, lo cambiaré. Para que vayan un poco mejor protegidos. Vale. Aquí luchemos. Vamos a hacer la misma táctica. Lo empiezo a observar. 130 de un golpe. Y eso que son los que más defensa tienen. Uf. Este bicho pega muchísimo. Vale. Habilidades. Voy a ver si te consigo dormir. Pues me lo para. El tío. Vale. Vamos a hacerle un alicaimiento porque... Si no, nos va a destrozar. Esto ya es... Camisa donde para. Pero ahí me estoy metiendo. Me parece bien. Vale. Porque como siga pegando así de bestia, me va a hacer mierda. Vale. Habilidades. Un espadazo. No te lo pares. Me lo paro. Vale. Hendrik. Vamos a seguir mermándole. El Parteyelmos le rompe la defensa todavía más. Vale. Vale. ¿Le consiguió partir la defensa? No. Va a ser quedado. Madre mía. Ataca dos veces. Y que leches pega al tío. Vale. A ver si lo consigo. Habilidades. Voy a probar ahora con el veneno. Vale. El veneno sí le entró. Por lo menos le vamos haciendo daño por turno. Pues lo voy a seguir intentando. O sea que... Vale. Esta vez no lo has parado. Tiene mucho bloqueo por lo que veo el tío. Vale. Voy a hacer... No estamos mal. Pero le voy a poner... Porque está cobrando Hendrik como una esterilla. Eh... Conjuro. Quería probar... Maxi curación que es devuelve todos los PV a un solo aliado. Madre mía. Qué burrada. Multi... No. Sí. Pues voy a utilizar un... No. Sí. Exacto. Se le voy a poner a Hendrik. Directamente. Qué chetada de Rob, eh. Lo adquirimos el último día. En el último capítulo. Acordaros. Vale. Habilidades. Voy a seguir intentando partirle la defensa. Vale. Ahora sí lo conseguí. Madre observando. Menuda la acaba de pegar. Uf. Y eso que le he bajado el ataque, eh. Habilidades. A ver si quiere entrar. Entró. Y ya vieron muy buenas. Esto ya es otra cosita. 3000 de experiencia. Uf. Buena experiencia. Suelta. Están aquí. Vale. Pues en principio donde nos pone prohibido el paso. Me da a mí que esto es para después. Porque no nos van a dejar pasar. Vale. Esto es para el tercer acto. O sea que esta montaña todavía le queda exprimir un poquito más. Y nuestra forma de entrar va a ser por esta puerta de aquí. O por esta caverna de aquí. Perfecto. A ver cuántos bichos nos faltan. Yo creo que nos faltarán unos cuantos. De aquí. Y esto tiene puntos brillantes nuevos. Perdón. Puntos brillantes. Uno nuevo. Vale. Y tiene varias zonas. Perfecto. Y tendrá bichos nuevos, ¿no? Ok. No tenemos. Info. Lista de nuestros derrotados. Nos quedan 1, 2, 3, 4 por descubrir. Perfecto. Vale. Vale. En este recuerdo de aquí no hay nada. Quizá no las conocemos. Las manos sangrantes estas. Manos ensangrentadas. Vale. Luchemos. Habilidades. Habilidades. Mega tajo. A ver si acabo rápido. Andando. Y tan rápido. Otro día. Otro día. Otro victoria. Perfecto. Lo que voy a hacer es curarme. O a un Narfi. Son de estos bestias. Que no me pille, claro. Vale. Aquí un Racodo. Y un punto brillante Esto era obvio Rama ardiente Aquí a la Izquierda no hay nada Por ahí venía Estoy vacilándole de un lado y del otro Y tenemos que venir Dirección hacia acá Vale, pasamos a otro nivel Estos los conocemos No parece que haya nada Bueno, tanto La rocobomba, este como el otro Son nuevos, esto espero que no Petrobomba, que no me explote Porque acordaros que eso Destroza Vale, luchar Habilidades Que lo mate de una, por Dios Aunque aguanta muchísimo lo físico Vale, lo mate de una Genial Mejor, menos problemas Y este bicho es metálico Yo no sé si le dañaré Entonces La angosta metálica Vamos a comprobar Si no Habilidad Puñalada durmiente O si Y se echó a dormir Perfectísimo De la muerte Eso me ha gustado Vale Vamos a hacerle Un bajar defensa Me parece que está en conjuros Alecamiento Debilitación Sale Bueno, encima Dormidito que está Hoy pobre No sabe lo que se le viene encima Espadazo despiadado Toma de una Le hundido en el suelo A tomar por saco Contigo no quiero saber Nada más Vale, por aquí Estos ya los conocemos Vale, por aquí hay ¿Por dónde paso? Por esta esquina de aquí Que no me pillen Esto hace daño Uff Más puntos brillantes A seguir mirando Porque hay bastantes puntos No, ya hemos cogido Las dos que había Vale, estoy ahora mismo Aquí Veo que hay un recodo Ahí a la izquierda Y uno aquí a la derecha Igual hace daño Vamos a curar Ostras, un bicho De estos Pues sí Porque hay que romper Cosas Entonces Eso significa Que hay que romper Cosas Y no la tenemos Lógicamente Habilidad Ataque Servando ¿No? Vale, voy a intentar Dormir a El dragobispo Que no moleste Perfecto ¡Hala! A dormir, niño No moleste Me encanta Servando O sea Como podéis ver En los combates Útil No Lo siguiente Pero vamos Una puñetera pasada De personaje Masca Coño A tu casa También Perfecto Y ahora Tranquilamente Vamos a ir Reventando A este No sé Si echarlo En debilitación Sí Vamos a echarlo En debilitación Así El siguiente Que le pegue Le va a hacer cisco Vaya Fallé Oh Está dormido Qué pena Vale Pues por si acaso Te voy a dar Un hacha paralizante En caso de que te despiertes Que no creo Porque también pega a Hendrik Que da miedito Perfecto Ya tengo uno de montura Y ahora la historieta Es que nos haría falta Venir No Por aquí es para subir ¿Dónde puede haber Para romper? Verá que aquí a la vuelta En serio No Pero me voy a chocar No quiero No quiero chocarme Vale Aquí hay un cofre Mini medalla Vale 61 Me equivoqué No es a 60 Me parece que es a 65 Cuando te ganas El logro Pero vamos No son muchas La verdad En serio Me vas a dejar pasar No entro yo por ahí Me choco Vale Ahora hay un hueco Seguimos Aquí hay otra roca Madre No me he choca Con una de esas De puñetero milagro Esto es un gorbete Mira Aquí hay un cofre Y ahí está el boss O sea que Me faltan cosas Vamos a volver Vale Esto es Para recuperarnos el MP Antes del boss Déjame pasar Gordete Que no me quiero Pegar contigo Tiene que haber Otra zona más Mira que hay otro cofre Bola de fuego Perfecto Vale Por aquí volvemos Ahí no parece Que haya nada No Si hay como un camino Que va hacia el otro lado Que me parece que no he visto Claro Va como hacia abajo Por lo tanto Tengo que ir Dirección hacia acá Y a la derecha No A la izquierda No Por aquí subía ¿No? Vale Si por aquí Vuelvo Ah Es que aquí entra roca Vale Aquí hay otro cofre De lujo Otra bola de fuego Perfecto Me falta un cofre Y una roca Voy a chocar al final No quiero No quiero No quiero chocarme Seguimos por aquí Vale Este es el narcisón Que había arriba Y ahí otra roca ¿No? No quiero pegarme Con el narcisón Por esta esquina Me pegué No quería Es que estás muy gordo macho O yo Cualquiera de los dos Estamos muy gordos Lo echemos Un creñazo Uff Vaya Guantazos Que pega el tío Habilidad No me lo pares tío Que eres muy pesado Uff Que poco le pego Si no lo debilito Claro Habilidad Voy a ver si le consigo Dormir Si saliera Hemos triunfado Vale Perfecto Salió Pero que bueno Servando Por Dios Que buen personaje Con damas Vale Ahora le vamos a debilitar Conjuros Debilitación Vale Entro Y con Hendrick Si me sale Le voy a meter Un hacha asesina Si me sale Falleo Vale Servando Cuatro golpes normales Nada mal 243 Aunque le despierte No se si ha sido Tan buena idea Uff Como me ha dejado Dar es by Por Dios Vale Se recuperó un poco Habilidades Para hacer despiadado Ya está El amarillo Este es duro De narices Para matarlo Como un bicho normal Es muy bestia Pero mucho Vale Pues La roca que nos falta Está aquí A ver mano Huye Por Dios No quiero chocarme contigo Vale Ahora si Y El báculo de magma Correcto Que me parece que es mejor Que lo que tenemos Lo que tiene Rob Ahora mismo Vamos a comprobar No Es mejor Pero si lo subiera Solamente Y No hay otro Una explosión Vale Tiene más absorción De PM Y seguramente Acabe mejor De fuerza mágica Y heterotucidad Pero de momento No Correcto Pues lo Hay que subirlo Chicos Este hay que subirlo Para después de Lo subiremos Y entonces ya terminaremos Vale Este gordoncho Ya Yo creo que no nos hace falta más Me parece que ya está Todo abierto Esto ya lo vimos Volvemos 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 por aquí Estoy por bajarme ya Del bicho este Que no Nos hace falta Mira me voy a bajar del bicho Porque es una pesadilla Total Andar con este bicho por ahí Vale Que me va a dañar más Las cosas Pero por lo menos Puedo llegar mejor A los sitios Porque joder Con el gordito ese Cuesta un millón Vale Vamos a Recuperarnos Vale Y el boss Estaba Yendo recto Si Por aquí Si No He ido mal Madre mía Te estás llevando Una de guantazos A lo tonto Me lo mato Aquí está Vale Perfecto Vamos a recuperar De vida Y vamos a recuperar De mana A base de objetos Objetos Bolsa de objetos Agua mágica Usar Creo que Estamos casi casi enteros Probablemente le falta un poquito Y el resto Prácticamente están Vale Pues Esto Y que vamos a Cambiar el equipo A Hendry Le vamos a poner El gemo Bilemo metálico Correcto Y adores baila Felada De la vez Hemos dicho Se quedan bien Pues Andando A lío Vamos a ver Que tal se nos da La pelea Is this really him The man who once fought for good Once kind as the sun Once gentle as the spring breeze For our dear home I would gladly give my life He said this to me He must be released For Otto's sake And for his Bueno A ver si lo matamos Que este es de los primeros Difíciles del juego Ya está en normal Me puedo imaginar Draconaga Vale A ver Porque empieza Porque empieza él Uff Vale Uff 103 Y eso que es el que más defensa tiene Que pastada Habilidad Vale Vamos a empezar pegándole Servando Vamos a probar Vamos a probar Recasicuración A Hendrik Para que recupere MP por turnos Que es el que va a recibir Perfecto Aparte de Su brazal Ahora Con Rob Vamos a utilizar Eh no Es en habilidades Lluvia de justicia Primero vamos a poner Los bufos de curación Para la batalla Vale Con él Metemos No Multifortalecimiento Importantísimo Y con El prota Seguimos pegando Servando Importante Conjuro Ya le hemos puesto Eso Vamos a ponerle Un Aceleración A todos Me toca Fíjate que se lleva Hostia Por la armadura Mía Uff Que guantazo Y me anulaba Tres Vale Menos mal Que tengo la regeneración Por turno Madre mía Pero cuantas veces Pega Chato Por favor Tengo miedo Este tío Es muy bestia Voy a ir a por él Sabéis que estoy muy loco Y voy a ir a por él Voy a confiar En la regeneración Perfecto Lo que voy a echar Es Un Multi No Le voy a echar El ecaimiento No Es que Con la magia Pega muchísimo Tengo que Curar Multicuración Tengo que curar Sí Vale 107 Se pone Hendrick Muy buena Esa táctica Vale Ahora vamos a Poner Multifortalecimiento De nivel 2 Vale Ya estamos en nivel 2 Quitando a Hendrick Que está en nivel 1 Porque cada vez que le pega Le baja La defensa Pero como puedes pegar Así está Por todo Vale Ha pegado a otro Menos mal Que pedazo De mala bestia De Le voy a pasar Pipa con esto Tengo Poder de inspiración Nada de Dundre Así Puede hacer dormir A todos los enemigos Metálicos No Zona 0 En el grupo Lance mayoría De concursos De habilidades Sin coste No Don solar No es mala idea No es mala idea Pero necesito curar Vale Necesito curar Si, si, si Más curación A Hendrick Casi este Lo voy a tener Curando a Hendrick Que es el que se está llevando Todos los guantazos Así A la buena de Dios Espadazo despiadado Tiene vida De narices El boss Vale Perfecto No sé si hacer El alicaimiento Porque nos está destrozando Con los golpes físicos Conjuro Aceleración De acelerar No Bajarle la velocidad No sería mala idea Porque luego Él no se No se sube La velocidad Que entre Por Dios Entró Para que pegue menos veces Porque es que pega Una barbaridad De veces Estoy en defensa Con dos Menos Daresvai Que no lo tiene Pero voy a utilizar Un defensa inmensa Perfecto Voy a pegar Porque estoy como una cabra Conservando Voy a echar Tienen aceleración Ellos Y de aceleración Él Pues voy a empezar A pegarle Vamos a meterle veneno A ver si entras Ya está La marina Guay Entró Perfecto Perfectísimo Vamos Eh Como andamos Andamos bien de vida Por lo tanto Puedo Pegar Podría Utilizar El don solar Que le va a hacer pupita Por lo menos 500 y pico Se va a llevar 533 Muy buena Ostia 53 por turno Y con defensa Al 2 Eh Muy bien Hendrik Muy bien Si señores Ese es mi tanque Cuantas veces Pegar Colega Por turno 3 O 4 Vale Dentro No estoy mal de vida Ni mucho menos Pero igualmente Como andamos Bastante Sin defensa Conjuro Voy a echar Un multifontalecimiento Y me vuelve a tocar Con Hendrik Pues voy a Jugármela Más asesina Fallé Eh Sabéis lo que voy a hacer ¿No? Victimización Mierda Falló No se le he podido explotar Porque no le he pegado Vale Se me está pasando La velocidad El subir La regeneración Y todo Y me toca con Touch by Vamos Uff Me parece a mi Que voy a volver a echar Lo de la regeneración Habilidad Conjuros Más curación Multicuración Casi curación No Era en Habilidades Lluvia de justicia Otra vez Necesito La regeneración Si o si Se me va a pasar La risa Uff Lo que le pega A Hendrik Vale Vale Me ha aturdido Dares Va Y será cabrón Y al Y a Hendrik Uff Me lo ha dejado En bragas Menos mal Que me he puesto Más defensa Si no Madre mía Servando No me la ha matado Una hostia De milagro Me lo mata No A Hendrik Me ha matado Vale Pero tengo que curar Si o si Habilidad Danza fogosa Tengo que curar Está Que nada más Que le salen críticos Al tío Voy a intentar Resucitar A Vale Soy mi rector A Hendrik Pedazo de voz Me encanta Me encanta Me lo estoy pasando Teta Vale Tengo un casi curación Porque se le ha quitado todo Claro Danza fogosa No es en conjuros Re casi curación A Hendrik Vale Tengo que pasar A Defender Con 2-14 A Hendrik Me lo mata Ahora mismo Me la juego Me la juego Me los tumbo A Hendrik Me lo va a volver a matar Mierda Entró Está muerto Vale ya ¿No? ¿Cuántos ataques tienes Tío? Por Dios Voy a hacer un Está congelado El mismo Que se cure Porque es que Si no No va a aguantar Para alguna Hendrik Por Dios No Lo mata Se hace vago Con él No me aguanta El tanque La virgen Vale Pues como estoy Como una puta cabra A por el que voy Y cayó Mierda Hendrik No se lleva la experiencia Por estar muerto Y se lo ha currado Un huevo Que pena 21.000 de experiencia Que pena Vale Fueño mío Pero la pelea Ha sido una pasada Ha sido una puñetera pasada Lo que nos espera Por Dios Esto es súper fuerte No quiero ni imaginar O sea Que locura I don't like The look of this Mirror now mastered The season of the beast ends That of peace begins I am free at last I shed my shell of torment The mirror's power Though great Could not show the truth With it inside me At last The miasma cleared One question remains How did the mirror get there What brought thee out In Te comiste a tu madre Mejor no se lo digáis No Unless Time grows short My spirit ebbs like the tide I drift from life's shore But I am ready Knowing that all is now well I die happily I ask only this Tell my mother I love her I love her When first we came in Rage burned in me at Miko But though she did wrong She did it with good reason Or so she believed She loved her son Ryo Just as we love our mother As the fox its cubs Exactly Now to the village Sun shines on Hoto once more We must share the news We must share the news We must share the news Tu coraje es así como las estrellas de las estrellas. ¡Mamá! ¡Sí! ¿Puedes nos forgive? Para perdonar tu sacrificio, ha habido eterno desgracia. ¡Mamá! El pasado está muerto. Una nueva temporada nos conoce. ¿Cómo se puede brillar? En una ciudad en la que las personas ahora están desgracia. Nos creímos en mentes. Nos confiamos en los que nos confiamos. ¿Quién nos guiará? ¡Urgh! ¿Nos adultos no deberían ser capaces de pensar por ellos mismos? El dragón está desaparecido. Por esto, nos agradecemos a nuestros amigos aquí, pero a Miko lo más. Aunque nos perdió, solo vivimos gracias a ella. Nuestra respiración es su regalo. Exacto. Para sacrificar a nosotros, debes haber quemado hotter que el fuego. Debemos le perdonar. La Virgen es lo que ha crecido el niño. Un nuevo dawn se espera. Debemos hacer nuestro propio futuro. Ella murió que pudiéramos. O se acaba de dar una lección. No necesitan saber toda la verdad. Han visto una tragedia suficiente. El pueblo de Hoto tienen que confiar en ellos mismos ahora. Y Atsuko y yo nos aseguraremos de que lo hagan. Hmm. Pues nada, Draconaga la paga. Otorgado por retar al dragón Draconaga salvar al pueblo de Aguaseca de la posibilidad de un futuro mejor y más brillante para sus gentes. Me han dado un torcedito. Perfecto. Y nada, pues muerto el bicho. Vamos a ver qué hay en las tiendas que ahora me imagino que si habrá cositas. Vamos a comprobarlo. Uff, ¿tengo a Hendrik con uno de vida? Sí. Si tengo a Hendrik con uno de vida. Vale. Nuestro gran héroe regresa justo a tiempo. Mira que tengo. Bienvenido a la tienda de armas. Vale. Espada de fuego. Mandoble escarlata de 19.000. No me sube mucho. 145. Subido más 3. 164. Espada de fuego. Qué bien suena, eh. Vale. Hemos dicho... Esperad que me he equivocado. Ya sé que no tengo suficiente dinero. Por poco. O sea que alguna cosita venderé. Eh... Inflige daño de fuego al atacar. Qué bueno. En Aguasaki. 164. Vamos a comprobar. 164. Equipo. Y sube un punto. El ataque. Pues la vamos a cambiar. Por probar otra cosita distinta. Vale. Que me baja un poquito el crítico. Pero la vamos a comprar. ¿Y cómo la vamos a comprar? Pues con... El truquito que ya os puse. Os voy a poner en un vídeo. Que es simplemente vender. A ver. Bolsas de equipo. Oh, oh, oh. A ver dónde están. Vale. Es que lo he colocado. Por lo tanto tenía que haber empezado por el otro lado. Madre mía. La cantidad de cosas que tengo. Pero por desgracia es que tengo solamente una de cada. O sea que no puedo vender. Así alegremente. Me traerán. Vale. Espadas normales. Espadones. Floretes. Espada Bastarda. Espada de Platino. Pelidorana. Florete. ¿Los tengo? Si las tenía. Entonces dónde están. A ver si es que las tengo en los personajes. No. Elixir es de sabio. Los ha cogido él. Todos. No entiendo. Tienen que estar. Sí o sí. Báculo de Magma. Vale. Aquí están. Espadas limo-metálicas. Fijaros. Son 10.000 cada una. Y con el truquito ese de dropearlas. Pues vamos a vender una. Me quedo la otra. Ya está. Y tenemos 28.000. O sea que ya podemos comprar si queremos. La espadita. Nueva. Mandoje de Escarlata. Mandoje de Escarlata. Sí. Y se lo vamos a poner a Doresby. Y se lo equipamos. Aunque ahora pierda un poquito. Pero al subirlo. Vamos a ver qué más cositas hay. Para el dragón rojo. No es buena para nadie. Es para Serena. Garras de fuego. Huberán Flamígero. Uf. Qué bueno. Huberán normal. Vamos a ver en armaduras. Porque seguro que hay armaduras mejores. Pero seguro. Vamos. Que deseas comprar. Pasa que me queda un poquito. Yelmo de toro bravo. Escudo Flamígero. Un 10%. 40 de defensa. No os creáis que es moco de pavo. Empieza con 3.16. Armadura metalíquida. De 48.000. Madre del amor. Y los yelmos ya los empiezan a vender. Aquí. Perfecto. O sea. Tenemos tanto el yelmo metalíquido. Como la armadura metalíquida. Que esto es una aberración. Y encima da una protección del 18% contra el daño elemental. Madre mía. Hay que hacer dinero. Hay que dropear espadas. Aquí vamos. A saco para sacar un poquito de todo. Pues nada. Todo eso va a ser fuera de cámara. Como mola la espada nueva. Me encanta la espada nueva. Está guapísima. Sí señor. Vale. Y eso será. Ya os digo. En el próximo capítulo. Porque yo lo voy a dejar aquí. Y ya pues continuaremos con la historia normal. Porque esto era todo secundario. O sea. No teníamos que venir aquí. Teníamos que ir dirección hacia octagonia. Y es donde nos vamos a dirigir ahora. O sea. Pero eso va a ser en el próximo capi. Pues nada. Aquí me despido. Después de una batalla épica. Me ha encantado la batalla de este dragón. Y de aquí en adelante los bosses se van a poner así. Aquí se despide del Spy. Espero que os haya gustado el capi. Bye bye. Chau. 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 Chau.